Estos son los ritmos de la política. En el arranque de las campañas en progreso, más de uno ha cedido ante los ritmos de las batucadas y las pegajosas canciones campañeras en estos primeros días de caminatas. Así quedó demostrado por el candidato del PRD a la alcaldía de progreso, Javier Góngora Domani, quien sacó los pasos prohibidos con una simpatizante. Y ni qué decir del candidato perrerista diputado Juan José Zacarías, quien no bailó, pero le bailaron ante los ritmos de la batucada del sol azteca. Los panistas no se quedan atrás, pues también demostraron que traen el ritmo por dentro, como la popular Chabela, quien también pone el ánimo en las caminatas de acción nacional. Y es que la candidata panista Claudette Gamboa-Razán va con toda la familia a hacer campaña, no solo su mamá y sus hijos, sino hasta el marido que le echa porras con este bailecito perrón. El contingente de acción juvenil también lo ha dado todo en los recorridos del PAM, así como lo han demostrado bailando sin parar. Del lado tricolor, las revelaciones estuvieron a la orden del día. Fue la candidata del PRI, Aleli Hernández Rivero, quien señaló que hay políticos que solo buscan un hueso en las campañas. Por ahí dicen que a veces los candidatos quieren buscar nada más un hueso. Pues verá, nosotros somos del PRI. ¿Algún partido político nuevo? No, señor. Somos del PRI candidato a la gubernatura del estado. Si le atinan, les prometo un hueso. Óigame, si no semos perros. Aguanta la parada, socio. Se refiere a un hueso político. Es que no se les acaba el tuétano en 6, 12, 18 años. Depende, ¿verdad? Eso mero. Hablando se entiende la gente. Claro. Pero curiosamente fue ella misma quien confesó que siempre ha vivido del hueso. Yo le digo a todos que toda la vida he vivido del hueso, ¿eh? Pero del hueso de la torta, el tío Rapidín. Cada vez que la torta, cada vez que en mi casa llegaba la charola nada más y el huesito, quiere decir que había sido un día de buena venta. Entonces, lento al hueso. ¿Y quién va a ganar? Eso se sabrá hasta el 2 de junio. Pero mientras tanto, aquí les dejamos el pronóstico de una morenista. ¡Esto! ¿Quién va a ganar? ¡Muena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!